Una normativa débil del uso de suelos y un deficiente diseño estructural de algunas construcciones en altura fue lo que reveló la investigación del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile sobre las causas del daño que provocó el terremoto del 27 de febrero. Conocer dónde se va a inundar, conocer si las estructuras en las cuales estamos pertenecen al grupo riesgoso, adobe, mampostería que no tiene refuerzo estructural o fierro, o edificios altos con paredes muy esbeltas que son los que se dañaron en este terremoto o las carreteras de tipo concesionada de la zona centro-sur nos va a permitir actuar. La normativa chilena en algunos aspectos era ambigua en la clasificación lo que dio lugar a que los suelos que tuvieron un comportamiento dinámico durante el terremoto más defectuoso se harán clasificados como mejores que lo que debía ser. Cerca de 300.000 viviendas, en su mayoría construidas de adobe, hormigón y albañilería, tuvieron que ser reparadas o reemplazadas. Lo mismo con edificios colapsados como el Alto Río en Concepción o Don Tristán en Maipú. El daño, por ejemplo, de flexo de compresión que hubo en muros de hormigón armado, en especial, ¿cierto?, en muros asimétricos, está asociado de alguna manera, digamos, a grandes demandas de deformación de compresión en extremos del muro, lo que significa, ¿cierto?, que se puede concentrar el daño ahí y por lo tanto hay que hacer que la estructura sea capaz de deformarse un poquitito más. Incluso las carreteras concesionadas presentaron fallas. Eso fue un error debido a que se impuso, digamos, en algunas situaciones por algunas concesionarias, un modelo, un diseño sísmico que no había sido validado y un error de parte nuestra como chileno en sentir que cosas que venían de afuera podían ser mejor que las nuestras. La verdad es que todo lo que se había diseñado con la cultura sísmica chilena no sufrió de daño. Es una radiografía de los problemas que deben ser contemplados en las soluciones y tratar de evitar así efectos dramáticos en un país donde los terremotos son una constante. Felipe Leiva, CNN Chile.